Hola amigos, bienvenidos a este su canal y esto es Hexatlón All-Star. Vaya que se puso fenomenal esta competencia y yo parecía que estaba viendo ya la final de esta gran temporada, pero no fue así. Apenas ya estábamos viendo el blindaje y es que realmente vaya competencia que nos dio Mati con Eliud Pulido. Y bueno, por ahí buenos consejos recibió Eliud de parte de Ever Gallegos. Así es y es que qué noble gesto de parte de Eliud está recordando a su gran amigo y por supuesto está imaginando qué es lo que haría él en este tipo de circunstancia. Pero vamos a comenzar por la batalla. Los que se fueron a este duelo para el blindaje fue Eliud, el Big Papi y obviamente la que se agregó fue Mati Álvarez. Pero tristemente tenemos un detallito que al parecer va a poner en riesgo y muy grave riesgo de eliminación a Mati Álvarez ya que se quedó sin medallas. Así es y es que el día de hoy pues como ya sabemos podían utilizar las medallas que tenían acumulados. El Big Papi rápidamente se fue eliminado quedando con dos vidas y cuatro Eliud Pulido. Mati Álvarez solamente tenía dos vidas y agarró confianza al dejar un empate entre 2-2 y después aunque no me lo crean dejó con una sola vida a Eliud Pulido. Pero Mati perdió una y al quedar empatados pues utilizó su medalla quedando 2-1 a favor obviamente de Mati Álvarez. Pero nuevamente perdió la carrera así es que tuvo que utilizar nuevamente su medalla y nuevamente volvió a perder contra Eliud Pulido quedando ya sin medallas y con una sola vida. Por lo que Eliud hizo este tipo de situaciones y es que metió por ahí presión para Mati Álvarez ganando el duelo de eliminación. Así es que Eliud solamente tiene una vida mientras que Mati ya no cuenta con vidas. Ella sabe que está un poquito ahí en riesgo ya comparado con otros atletas como obviamente Coque Guerrero que cuenta con cuatro vidas. Así es inclusive Evelyn Guijarro recordemos que tiene una vida o una medalla como ustedes lo quieran ver. Y ya desapareció la cabaña ahora todos están en la fortaleza. Lo que va a provocar ciertos roces ahora no con los rojos sino con los azules. Y es que al parecer pues el pato Araujo ya se dio por vencido de que ahí sus compañeros pues estén coqueteando con los azules. Y es que en esta ocasión no solamente vimos a Mati muy enfocada con Evelyn o mejor dicho Evelyn muy enfocada con Mati. Sino que el Big Papi le iba a dar consejos a su compañero y gran amigo Eliud Pulido. Y bueno el pato mejor se quedó sentadito en la banca sin decir ni pío. Aunque por ahí si lo veíamos apoyar a sus compañeros en competencia pero les menciono que el que le está provocando incomodidad este tipo de amistades es a Coque Guerrero. Lo malo de este azul es que me metió a nuestro querido la bestia también en el mismo saquito y es que lo que yo no he visto de David la bestia es que realmente esté coqueteando con los rojos. Pero bueno el dijo que él ya va a jugar solo y que esperaba estas o bueno que estas amistades se unieran en la fortaleza pero que él se iba a enfocar en él mismo. Y es que como recordemos Coque se ha mantenido un poquito serio ya en esta recta final y es que al parecer pues no les gustan ni sus compañeros. Bueno mejor dicho no le gustan sus dos compañeros de equipo. En este caso el Big Papi y obviamente Evelyn Guijarro. Será de que por ahí Coque Guerrero les dé una sorpresa a sus compañeros pero lo que sí es que contar con cuatro medallas vaya que lo coloca en ser uno de los grandes finalistas. Pero déjame aquí tu comentario que te pareció esta competencia y tú crees que es buena decisión lo que está haciendo Coque ya de jugar individualmente aunque por ahí pues ya están los o todavía siguen los duelos por equipo. Déjame aquí tu comentario suscríbete a nuestro canal activa la opción de notificación no se te olvide darle manita arriba a nuestro vídeo ayúdame a compartir yo me despido pero regresaré con más del Hexatlón All Star hasta la próxima.